Música Mi nombre es Liz Victoria, te invito a ser parte de la infancia misionera Mi nombre es la función de Jesús, de los niños del mundo siempre amigos Música Ya ha venido América, ya ha venido América, ya ha venido América a traer la paz Ya ha venido América, ya ha venido América a traer la paz Música Los colombianos, es por eso que los colombianos Te llamamos madre, te llamamos madre, madre de mamá Te llamamos madre, te llamamos madre, madre de mamá Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.